esta talentosa agrupación ha dejado huella en la escena musical latinoamericana con su energía arrolladora y sus inconfundibles canciones músicos excepcionales que han creado un sonido único cautivador que fusiona el rock alternativo con toques de pop y punk han recibido numerosos premios y nominaciones han lanzado numerosos éxitos que se han convertido en himnos para sus seguidores hasta mantenerse vigentes en el tiempo tenemos como invitados especiales a una de las bandas de rock con más de tres décadas en la industria musical hoy conversamos en íntimo con caramelos de cianuro así el papel ambos son los principales representantes de la música rock sobre todo de esa banda que ha surgido de generación en generación caramelos de cianuro señores la banda más importante de rock en venezuela en latinoamérica y el mundo cómo se han sentido bienvenidos de verdad para mí un placer pero bueno aceptamos el piro a lo largo de todo este tiempo de todos estos años ustedes han logrado consolidar esa carrera artística que tienen hoy en día siendo una de las bandas más influyentes cómo se logra eso cuál es el secreto bueno yo creo que la búsqueda de la excelencia y también un poco de suerte no tiene que ver no que las cosas se te den y de verdad que bueno cuando empezamos a tocar pavel y yo juntos realmente nos complementamos una manera muy especial y yo creo que es donde está la magia no cuando las cosas son más que la suma de sus partes además ahora tenemos una banda que nos acompaña que yo creo que carmenos nunca había sonado como son ahora nunca se había visto como se ve ahora y la gente de verdad que ha respondido con muy positivamente y qué bonito todos soldados y estamos estamos contentísimos guau si en argentina fueron cuatro mil personas más de cuatro mil personas que asistieron en un sitio muy especial donde han tocado todos los todos los artistas todas todas las bandas que nosotros admiramos desde chicos también entonces qué bonito poder hacer eso ahí venimos como muy buena energía y como muy positivos también para hacer acá un poquito de morroca aquí en santiago maravilloso me encanta cuál ha sido ese ese momento principal ese ese plus que les ha dejado todo este tour que han iniciado bueno estamos tocando canciones un poquito de los primeros discos no estuvimos el año pasado estuvimos haciendo control que es la gira que generalmente le gusta a los músicos no porque está presentando el disco que recién acabas de sacar no y bueno y damos por el año pasado para con 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 la gira control pero este año digamos que que sacamos unas cuantas y decidimos bueno vamos a complacer a los fans un poquito más viejos que piden que les recordemos un poquito los éxitos pasados y está muy bonito como como estaba diciendo se nos fue muy bien en buenos aires no el show yo tenemos un show de dos horas no pasamos a lo largo de toda la toda la discografía la la digamos la la pasamos por ella así que nos divertimos cambiamos instrumentos así le está tocando bajo también como en sus inicios así que así que la gente se va a divertir con lo que tenemos para para hoy porque control y que el desayuno espere bueno control es un nombre que de hecho se le bueno se le ocurrió a pablo estábamos hablando ese día no y estábamos hablando de de budicol que dice bueno si se me under control y la palabra control que bonito se habla en significa lo mismo en muchos idiomas no pero realmente para nosotros fue un momento como de tomar el control de retomar el control de nuestra carrera de nuestra vida venimos de antes de hacer el disco de muchos conflictos de muchas rupturas de muchos de muchos problemas de todo tipo como todo el mundo le toca no y las bandas tenemos nuestros altos y nuestros bajos y cuando empezamos a hacer este disco eso eso fue nuestro nuestro objetivo no sea realmente vamos a retomar el control de nuestro mensaje de nuestra música y qué bonito que que la gente había respondido y que haya entendido lo que quisimos decir con ese disco no y un poco lo mismo que el desayuno espere no es una canción que habla sobre sobre cuando está más oscuro porque está a punto de amanecer no y a veces cuando uno ya no cree en el amor a veces la vida te tiene una sorpresa guardada como siempre la vida dando sorpresas cuál ha sido el momento más difícil que le ha tocado enfrentar como banda caramelos de cianuro wow bueno esos momentos uno uno suele quiere dejar los quietos no pero pero ya que lo ya que ya que esto lo preguntas fue muy duro cuando cuando sucedió lo de nuestro manager libero no en aquel creo que 2013 2014 este y sobre todo que no estábamos en venezuela no estábamos en méxico y incluso que no queríamos que no queríamos montarnos a tocar no pero entre todos al final decidimos que bueno que que será parte del sueño del libro no que tuviésemos que pudiésemos tocar en ese festival vive latino y y otro momento duro también yo creo que fue ese 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 el antes de de grabar control no un poquito también estaba estábamos habíamos tenido problemas financieros con otro manager no digamos que habíamos no habíamos que habíamos quedado dos en la banda también no y decimos que decimos que es la mejor manera de trabajar tuvimos rupturas amorosas casi en paralelo así que bueno y por supuesto lo cerramos con ese con ese control que cuando retomamos toda toda nuestra del poder nuestra carrera y digamos el control de nuestras vidas también yo creo que eso fueron los al menos al menos los dos difíciles para que yo recuerde y uno de los más importantes porque es el que los ha ayudado a estar donde están y el que siempre los recuerda esos mejores momentos que han tenido de todas esas canciones icónicas cuál es la que más les ha solicitado el público y la que ustedes en particular consideran como las más importantes y que les ha dejado una marca en su vida personal y en la carrera artística bueno hay muchas no y uno siempre eso es lo que uno procura cuando es una canción no que que tenga que signifique algo para alguien no y que y que transcurra el tiempo y ella y ella siga digamos siga vigente no para nosotros por lo general cuando estamos fuera de venezuela y tocamos para para los venezolanos que están en el éxodo la casa es una canción que es muy especial no y me acuerdo cuando la primera vez que la que la empezamos a tocar fuera de venezuela que es una canción que habla sobre el amor realmente y esto es muy sencilla la letra no tú no estás y y la casa se siente vacía no pero por supuesto nosotros no ni siquiera lo lo teníamos previsto que para la gente que está fuera de la casa es venezuela no entonces te 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 hace viajar a a otro a otro momento a otro lugar y eso es lo bonito de la música que cada quien hace hace su propia película no hace su propio mensaje claro y logra transportarlos es la idea ese es nuestro superpoder el poder de los músicos ahora salgo y me emborracho veo la noche hacerse el día desayuno con un cacho y con una fría desde que te has ido mi vida ha sido control y descontrol bueno para culminar yo les tengo una frasecita y yo quiero que ustedes me digan qué significa eso para ustedes comienzo por acá más cerca de tu familia lo opuesto a la banda de rock and roll y por acá los patinadores hay algo muy significativo y familiar allí los patinadores ah bueno debe ser una canción que yo le escribí con 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 mi hijo cuando estaba muy chiquitito no sé y y y realmente fue como una como un ejercicio de composición para mí no empezar a escribir cosas muy sencillas y escribir una música para niños de hecho en algún momento me va a hacer un disco con con canciones para niños no y paul me dijo déjate eso tenemos un disco nuevo que por hacer un mensaje para toda esa gente maravillosa todo ese público maravilloso que lo sigue y que es lo que van a ver en el show esta noche los patinadores no lo vamos a tocar esta noche ah no no a mi me encantaría pero no lo van a tocar mira y que van a ser yo creo que todo el mundo sale muy contento del show como dijo pavel es un show que pasa las dos horas y y eso es lo que nos pasa que a medida que nos vamos poniendo viejos tenemos más canciones y se van acumulando y los conciertos se van haciendo más largos no pero bueno eso es lo importante de llegar en forma y de sentirse bien y de estar contento y de tener una buena banda y un buen equipo que te que te represente y que y que y del cual uno puede estar orgulloso no así que nos vemos esta noche ay 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 todos estamos súper orgullosos de esta banda si bueno la gente quizá no va a estar más cerca de la familia pero vamos a va a ser un poquito familiar no el el concierto y bueno intentamos cada vez que viajamos traerle un poquito de ese recuerdo ese aroma de venezuela cada país que vamos y todos los venezolanos que lamentablemente por una u otra razón no están en casa así es que les parece si nos despedimos con un pedacito de la casa porque esta casa ya no es un hogar desde que te fuiste sola y triste paredes frías camas vacías siento siento aliento el tiempo lento caramelo aquí en chile en la casa así es señores caramelo de cenuro la banda más importante rock en latinoamérica y el mundo chao chao este espacio es cortesía de total show marilares evans product show emilio panda y palmeras original el tiempo a él y porque